Que es Jackie Andere, que está más vigente que nunca, festejando 66 años de carrera, que a mí me sorprendió, pues yo pensé que es los que tenía de edad, este, Jackie Andere, y son de carrera, 66 años, y lo está haciendo de una manera extraordinaria. ¿Cómo? Pues haciendo lo que más le gusta y lo que ella sabe hacer, y que es un regalo para nosotros, que tenemos la fortuna de disfrutarla actuando. ¿Qué? Haciendo teatro, haciendo teatro, está en esta puesta en escena, en esta comedia que vale mucho la pena ver, que se llama 100 metros cuadrados o el inconveniente, Doña Jacqueline Andere. La saludo con muchísimo gusto y le agradezco mucho que haya tomado la llamada tan temprano. No, no, es la madrugada para mí, Javiercito precioso. Ah, Dios mío, dígame lo que quiera, reclámeme, Andere. No, no, me da un gusto enorme platicar contigo después de tantos años que no habíamos hablado. Así es, Jackie. Pues mínimo cuatro o cinco años que no hemos hablado. Pues es que han pasado, han pasado tantas cosas, Jackie. Increíble, ¿no? Increíble. Todo lo que ha pasado, que, pues, nos recluyó aquí, que horrible, yo ya me volvía loca, oye. Ya, cuando Morris Gilbert me hizo el favor de hablarme para esta obra, que en cuanto la leí me encantó, me encantó y dije, ay, sí, sí, la voy a hacer. Pues la vida como que empecé a vivir otra vez, porque yo ya me sentía como que ya no iba a trabajar mucho, ya nada, dije, no, ya acabé de estar. No, 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 ¿cómo cree, no? Y viéndola en el escenario, bueno, no hay forma de que eso suceda, tiene todavía muchísimo que dar. Jackie está celebrando, creo que con esta obra, y es una manera sensacional de hacerlo, porque se trata de una obra que hace reír, y creo que ahora lo que más se agradece en la vida es poder reír, Jackie, es lo que yo más agradezco en la vida, la risa. ¿Y de qué manera? ¿66 años de carrera, Jacqueline? 66 años, fíjate nada más ya. Y bueno, pues este, con esto lo celebro, y me da muchísimo gusto, he llevado una carrera, pues que tú a través de algún tiempo la has visto, este, pues bonita, bonita, he hecho cosas muy buenas, quizá he hecho otros churros como todo el mundo, ¿verdad? Pero he hecho una carrera, pues bien, tanto en televisión como en teatro, sobre todo, que, pues el teatro para mí es lo máximo, ¿no? Es muy demandante, lo sé, pero pues tal vez somos masoquistas, y eso es lo que pasa, ¿no? Sí, 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 sí. Y esta obra, como tú lo acabas de decir, mira, es una obra que te hace reír, te hace reflexionar, y te hace, ahí tiene sus momentos dramáticos, pero levemente, o sea, no es un melodrama, sino, no. Hace reír muchísimo, a la gente se sorprende mucho de verme como salgo, soy una mujercita muy grosera, muy pelada. Políticamente incorrecta, digámoslo, Yaqui. Exactamente, tú lo has dicho. Oiga, ¿y qué tanto tiene Lola de Jaqueline Andere y Jaqueline Andere de Lola? ¿O no se parecen en nada, Yaqui? Mira, no nos parecemos en nada, ¿no? No, no. Pero, no, no, no nos parecemos en nada. Pero a veces no se le antojaría ser un poquito como Lola, Yaqui. ¿Mande? No se le antojaría de repente ser un poco como Lola. ¿Y por qué me hablas de usted? No seas malito. Es como, ¿por qué? Pues por el respeto tan grande que le tengo, Yaqui. No, precioso. Oye, y tú cada día estás más guapo, qué bárbaro. Bueno, pues, ¿qué te pones? Me pongo feliz, Yaqui. Eso. Me da mucho gusto que tenga tanto éxito tu programa, te lo juro. Muchas gracias. Y así de vez en cuando que me levanto temprano lo pongo y lo oigo. Es un honor para mí. Es un honor para mí que me escuche, Yaqui. De verdad, en serio. No, no, es que es muy ameno. Tienes de todo, tutti, frutti, matatutti. Este, y ojalá, pues, algún día vayas a, como a ti te encanta reírte, que vayas al teatro a reírte un poco. Sí. Que es lo que ahorita necesitamos todos, reírnos un poco. Así es. Este, y ya decir, ya se está yendo esta cosa. Yo siento que más bien ya se fue, pero hay que seguirnos cuidando tantito, por supuesto, ¿no? Así es. Y en el teatro lo sanitizan muy bien, este, todo está muy cuidado para toda la gente. Y, y, y te juro por Dios, uno siempre que está en una obra de teatro dice, no, hombre, es que es divina, maravillosa. Bueno, lo tienes que decir, ¿verdad? Pero en esta ocasión te lo digo con toda sinceridad, es una gran obra. Es una obra española. Se llama Juan Carlos Rubio, el autor, y quien nos dirigió fue Manuel González Gil, hizo la adaptación. Este, él es argentino, porque Maurice Gilbert tiene muchas amistades, directores de Argentina, porque pues él se va cada rato a ver un buen teatro. Así es. Allá la gente no sale de los teatros, oye, qué maravilla. Qué maravilla, ¿verdad? Oiga, además una obra, Jackie, que le dedicó a Chantal Andere, a su hija, ¿verdad? A mi querida, adorada Chantal Andere. Sí, se la dediqué con todo mi amor, por ser como es ella, por cuánto la admiro del trabajo que hace. Ya estrena hoy, por cierto, una comedia musical. Así es. Sí, sí, sí. Ya platiqué con ella a largo y tendido sobre esta obra de teatro, y la vamos a ir a aplaudir, por supuesto, también. Oiga, hablando de Chantal, ¿qué fotografía de usted compartió? La vio, qué belleza, qué cosa, qué cosa. A ver si la podemos ver, familia, aquí en la televisión, porque es una fotografía extraordinaria de Jacqueline Andere. Qué barbaridad, qué belleza, Jackie, qué manera de celebrar la vida de esta forma. Pues mira, Dios me dio el don de verme mil veces más joven de lo que soy. Y este, ¿no? Pues, ¿para qué te digo mi edad? Mejor saquen cuentas. No, ¿y a quién le interesa? No, 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 no pasa nada, ¿no? Así estamos bien. No, pues, todo el mundo la publica, o sea, queda lo mismo. Eso no importa. Yo siempre he pensado que la edad, y usted me lo confirma, está en el corazón. Y está en la actitud que uno tenga frente a la vida. Ahí está la edad, es un asunto más mental que físico. Pues realmente sí es cierto, ¿eh? La verdad, yo cuando digo, ay, no voy a poder, con las dos funciones, sábado y domingo, Dios mío. Pero ahora imagínate que en Semana Santa vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco días seguidos. ¡Mmm! ¡Qué fiesta! Ya le dije a Morris Gilbert que prepare la ambulancia, me lleve, me ponga en un lugar. No esté usted diciendo eso, por favor. Va a ser una fiesta extraordinaria y una oportunidad tremenda para todo el público, Jackie, de que la vea en esta obra de teatro que no nos podemos perder, por supuesto. Yo, la verdad, quisiera quitarle más tiempo, Jacqueline, pero sé que este tiempo para usted es muy valioso, y le aprecio mucho que me haya tomado la llamada para celebrarla, esa era la intención, y para invitar a todo su público a que la vea en cien metros cuadrados o el inconveniente ahí en el Nuevo Teatro Libanés, que está estupendo además, Jackie, larga vida, larga vida para usted, y que sea una gran temporada en esta obra de teatro. Y igualmente para ti, y haber escuchado tu voz nuevamente, me llena de gran felicidad, te lo juro por Dios. Usted sabe lo que la quiero, ¿verdad? Yo sé. Bueno. Igualmente. Eso es importante, gracias de verdad. Ojalá pueda volver a abrazarse de Morfeo en este momento, después de mi conversación. Pues sí, porque no hay otro. Lamo, Lamo, Jackie, cuídese mucho. Muchísimas gracias por la entrevista y darnos la oportunidad de invitar a la gente al Teatro Libanés. Toda la Semana Santa vamos a estar ahí, esperándolos. Muy bien. Es usted una grande, Jackie. Y toda la gente de provincia que va a venir también, los estamos invitando. Ahí nosotros nos encargamos de recorrer a su público. Es usted una grande, Jackie. Cuídese mucho. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a usted. Es extraordinario. Es extraordinaria. Es Jacqueline Andere y tenemos la oportunidad de verla ahí en el teatro, haciendo lo que más le gusta. Es única.